El jefe de Distrito de Desarrollo Rural en nuestra región, Víctor Manuel Favela Rábago, declaró que los últimos años el sector ganadero y el campo han sufrido por las sequías y heladas que se vivieron, aunque se recuperan poco a poco. Pero afortunadamente este año las condiciones han ido cambiando, el clima ha sido benévolo con nosotros, hemos tenido precipitaciones, pues se puede decir que antes nos ha llovido antes que en otras épocas, en años anteriores, por lo que ahorita podemos hablar de que ya los agostadores están empezando a recuperarse, aunque no se han generalizado las lluvias, pero ya los represos empiezan a tener agua, ya el ganado empieza a normalizarse en su condición, y pues la verdad han sido muy benéficas estas lluvias, y necesariamente yo espero y que sigamos teniendo este número de lluvias así consecutivamente, ya que en el Estado creo que llevamos 40 días seguidos de lluvias, por lo que tendremos una recuperación muy fuerte en cuanto a agua, y aparte de que se estarán llenando los represos, las presas tendrán captación, los acuíferos estarán recuperándose también, y pues eso va a ser muy benéfico para el campo y para todo el sector agropecuario. Asimismo, agregó que son distintos los apoyos que se entregan por parte del gobierno federal para ayudar en estos tiempos difíciles, y que los empresarios de la región no solamente están viendo la ganadería y forrajes, sino se han abierto a nuevas siembras. Pues el gobierno federal, a través del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, pues ha estado muy pendiente de que el campo sea primordial, los recursos que se destinan, y sobre todo ha destinado recursos al Estado de Sonora.